ok lo que pueden hacer es poner la anti más atrasito para que no haga mucha fuerza ahí aquí ahí después de la norma puede ser hagan espacio ahí chicas vaya chicas ahora si están listos falta la fátima que se reacomode se quita las chanclas va a luchar descalza chicos pulso por si cae la Angie que no vaya a caer en los bloques o algo ok estamos listos recuerden le vuelvo a repetir si no se siente alguien en condiciones físicas de continuar es el momento de retirarse antes de que vayan a caer desmayados así que piénselo Angie está segura ok Quacky está segura Chiclin está segura Fátima está segura Nayeli está segura todas las verdes están seguras ok démosle al pito no chistir chistir a ¡Gracias! 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 Viene la primera, ¿ah? ok, ya las tiene el amarillo. ¿Tiene la segunda? ¿Tercera? ¡Agárrala a la Messi! ¡No cayó la Messi! ¿No caíste Messi? No. Ok. vamos a ver si cayeron cayeron la chiclín cayó la fátima le tiembla las piernas con un carregueso allá cayó la otra la ciudad está debilita gordomelo que amable gordomelo llega atento respiren del en hacia aire citó sólo relajense así como está la norma del en aire de la chica sirve aire fresco aire fresco aire fresco para la chica aire fresco la cual aquí también está cayendo vamos a ver vamos a ver ok vamos a ver cómo están las verdes vamos a ver cómo están las verdes ok cómo están las verdes tenemos caídas también por acá tenemos a la bella tenemos a la nayeli que está semi caída pero la más caída de la bella la más caída de la bella vamos a ver ok y las demás ya está recuperada la jessica la yohana es la jessica está entero bueno le dicho está enterita la yohana cayó no cayó no cayó no cayó no cayó no cayó no cayó la joana ok entonces tenemos aquí más caída a la bella vamos a ver los amarillos vamos a ver los amarillos cómo van ok ya la cual ya está más o menos recuperada la chiclín que está empezando a caer a no no está bien ya me empiezo a llorar ya ya está ya está bien el esfuerzo que han hecho es que con la mujer en hacia aire a alguien que le da y recibe fresco con una camisa con algo que le llegue que le llegue aire le llegue aire que le llegue aire la norma anda parada no más cansancio siéntese mejor descansión así falta la 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 seca la seca la seca también la seca nos quiere caer la seca se nos quiere caer la fátima tranquila más de más tranquila 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 vamos a ver cómo van las verdes y a la vez ya está recuperando ese ya volvió en silla tranquila tranquila no se toca la cara no se toca la cara que tiene el oro la nadie también ya va a caer ya va a recuperarse y esto que hiciste con todo ya huela que te tiraba en el suelo te revolvía pero el macho todo el macho ok vamos a esperar que despierten ya todos calmada bella calmadas todos solo tranquilices alguien que le dé aire así fresco con una camisa o algo bien también a la muy caliente se sofoca sofoca ese aire va a ayudar mucho algo fresquecito vaya de seomara ya está bien la chiclín la están soplando la fátima ya está recuperando la cuaqui también ok igual que a mí con razón vamos a ver la chiclín cómo va no siga la luz y clín no siga la luz una quinta no lo hubieran aguantado esta no hubiera aguantado una quinta de espacio despacio despacio entre dos lleven así en los hombros bichos hombres llevan a los hombres así 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 cabal así así se fregó un dedo también pero el chollón o le duele mucho no pero no creo que por la a menos que tenga una caída pero en el aso son la tensión cabal lo del pie es de ver si hay algún doblón ok vamos a ver la chiclín cómo va ya va bien chiclín me escucha chiclín sí chiclín no siga la luz vamos a ver la fátima ya le quitó la temblorera que tenía la temblorina vamos a ver cómo va la fátima ya vieron más de más si ya eso es tu calambre de viejita que tenés como la pantera roja mire cómo terminó porque te tiembla mire cómo le tiembla con el aso no puedo hacer mucha fuerza pero luchaste y ganaron vamos a ver los hombres y sacan la frente en alto los hombres amarillos ok ya la bella ya está bien hay una silla para la bella una silla para la bella allá en la sombra allá en la bajito allá abajo del palo cuidado cuidado es que ayude el estico no la levante solita papá allá por donde están los zapatos ahí por donde están los zapatos ahí en la sombrita ahí la paso vaya vaya bella como camina la bella no pues no son mi amiga tranquila tranquila si no te ahogaste ahí por falta de un silla no te quiero ahogar ok equipo amarillo y verde prepárense otra silla para Nayeli si está bien yo todavía no yo creo que ya acostada está mejor pero pero aquí ha sido un estado acevedo con la cabeza para estar allá y el cuerpo para abajo hasta que se recupere entonces mejor sentadita que no le va a realizar en el camino lo que está lista de saludos hombre verde ayudan aquí vamos 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 por ahí por ahí ok ahí la mano la mano algo para la calle ahí que queda alguien la llena yo voy a estar aquí levántamelo poquito levántamelo alcohol solo que la lleni tiene que tener agua voy a estar aquí piensa en tu madre Nayeli piensa en tu madre no sigas el bulto que miraba en el pital piensa en tu madre piensa en tu madre piensa en tu madre ahí 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 pensando en tu madre pensando en tu madre respirar despacio bien hecho bicha piensa en tu madre gracias ok ahora vienen ustedes papay ay no si ustedes quieren darse por vencido y decir no mejor de una vez si dieron las bichas lo mejor vamos vaya entonces si está bien vaya hombres amarillos hombres verdes a posición por favor ponerles y